¿Qué pasa con Pablo? Cuando iniciamos esta campaña, este trabajo para posicionarlo e intentar ganar la elección por la intendencia, veníamos bárbaros con conceptos claros y bueno, se fue desvirtuando de a poco, algo pasó que yo no me enteré. Una mesa chica que jamás tuvo mi participación. Decisiones de las cuales tampoco participé. Y una falta de comunicación muy grande en este último tiempo, de no responder mensajes, no atender llamadas. Nunca encontraron el local para charlar a solas, sino siempre en reuniones. Hicieron que uno, con la edad que tiene y la experiencia que lleva en política, se dé cuenta que está sobrando en alguna medida en ese lugar. A esta situación yo le hago un nuevo reclamo, pidiendo charlar para aclarar las cosas. Respuesta de ello, quien me llama para explicarme la situación es Manuel Fernández. Voy a la casa, directamente charlamos, me explican los nombres de los candidatos que se va a colocar en la lista, algunos de ellos. Y bueno, ¿por qué esa situación? La idea era conformar una lista puro pro, que no sé qué significa, pero de cualquier manera, lo que uno tenía intenciones era de ganar. Y yo elaboré proyectos de gobierno que todos después discutieron, trabajaron y aportaron para que Pablo pueda presentar a la sociedad qué es lo que va a hacer. Néstor, cuando vos decís falta de comunicación, de no responder mensajes, no responder llamadas... Conmigo. ¿Te referís a eso? Exactamente, si iniciamos un trabajo juntos, esto es como cuando vos llamás a tu novia y no te contesta ni el mensajito. De texto, creo que te está diciendo que no te quiere más. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lamentablemente, porque veníamos muy lindos, veníamos muy bien posicionados. Creo que eso fue tal vez el pánico escénico o algo sucedió. Cuando vos decís que hubo algo, que vos no te enteraste, que pasó algo y que se cambió el rumbo. ¿A qué te referís? Veníamos muy bien posicionados, creo que todavía aún hoy está bien posicionado y se lo merece. Trabajamos para eso. Hubo una conversación con la secretaria de gobierno, por motivos de trabajo seguramente, porque Pablo comentó así que en esa reunión que tuve con Manuel Fernández, Pablo se acercó. Mira, bueno, que estoy contando todas las intimidades, pero en definitiva son necesarias para que la gente pueda entender por qué después de todo este tiempo me separó de un espacio, ¿no? Pero me comenta que en esa charla con la secretaria de gobierno, por unos impuestos de unos terrenos, al finalizar esa charla le dice que estaba muy bien posicionado, que Carlos tenía un 34% de intención de voto, que es bastante bajo, porque con todo lo que se regala tendría que estar casi rondando el 50% para arriba. Y que él venía ahí nomás. Y que, por favor, no se juntara con Javier, porque ganaba, iba a perder Carlos. Entonces yo digo, bueno, charlemos con Javier, juntémonos y ganemos. Porque en definitiva acá no es destituir a nadie, sino que la gente puede elegir algo nuevo. O sea, nadie tiene nada personal ni en contra de una persona que en este caso es intendente y se llama Carlos Caló. Pero acá lo que uno busca es posicionar un proyecto nuevo de pueblo, instalar una sociedad nueva, si se quiere, si se puede. Pero al menos intentarlo. Bueno, la respuesta fue que no, que iba a ir con una lista puro pro. Entonces yo objeto de eso y como en el truco digo, mirá, la gente en el pueblo dice que vos estás trabajando para el oficialismo en definitiva, que sos la tercera pata, la pata que es para la lista que va a restar votos en definitiva a cualquier otro. Pues no, esa fue su respuesta, que no era así, que no había que escuchar eso. Pero bueno, yo lo escucho y si saco conclusiones de todo lo que me venía pasando alrededor y mi postura es la de ganar una elección, llevar un proyecto nuevo. Hoy no puedo encarar ese proyecto de candidato a intendente porque perdí un oído trabajando por un pico de estrés muy grande en el año 2009. Y un poco de miedo tengo como para volver a entrar en una etapa de estrés muy grande. Por eso preferí buscar a una persona joven, apoyarla, acompañarla. Eso fue lo que me hizo acompañar a Pablo, como podría acompañar a cualquiera, porque en definitiva lo que me interesa es cambiar la realidad de General Las Heras.